Bufón Bufón mata al rey Si fue tu sufrimiento Risas de tu dolor La voz de adentro grita Bufón mata al rey Hey F*** you late Su vida era el rey En manos de un bufón Las risas espadas Lo fueron quebrando en silencio En su cabeza explotó No sintiendo el odio No pudo para lo inevitable Duelo que sucedió Sentado en su trono, tan frágil su mando Desprotegido, rey y bufón Con su daga, oculta en su manga Bufón, al que rey se apuñaló Hey F*** you late Yo vi caer al rey En manos de un bufón Hey F*** you late Yo vi caer al rey Hey En manos de un bufón Fluir Solo se trata de fluir Hey Hey Todo se torna oscuridad Fluir en su corazón Fluir en su corazón Hey F*** you late Yo vi caer al rey En manos de un bufón Hey F*** you late Yo vi caer al rey En manos de un bufón Bufón Hey Hey Checken Recuerdenlo Todos Siempre fue su conciencia Y ser libre era su rumbo Bufón Mató y huyó lejos del lugar Condenado por demencia Y su herencia en este mundo Y su herencia en este mundo Pelear Para ganar Su libertad Hey 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 Tomando de todo el control Siempre superando el dolor Bufón Esa voz dentro de tu cabeza Esa voz que se llama conciencia Fue la misma que guió bufón 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 F*** you late Yo vi caer al rey En manos de un bufón Hey F*** you late Yo vi caer al rey En manos de un bufón Yeah, 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 yeah Bufón Motherf*** Vamos perro